Flor y Canto presenta Misa de la noche del 24 de diciembre Alegrémonos, Jesús ha nacido para que tengamos vida y vida en abundancia No estamos solos, Dios está con nosotros Escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo segundo, versículos del 1 al 14 Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio Este primer censo se hizo cuando Quirino era el gobernador de Siria Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David Se dirigió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David llamada Belén Para empadronarse juntamente con María su esposa que estaba encinta Mientras estaban ahí le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no hubo lugar para ellos en la posada En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo vigilando por turno sus rebaños Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor El ángel les dijo, no teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Mesías el Señor Esto les servirá de señal Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial Que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad Palabra del Señor Mis queridos hermanos, escuchemos lo del ángel para que tengamos paz Más allá de todas las crisis y los miedos que tenemos No teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Mesías el Señor Mis queridos hermanos, Jesús, Él es nuestra vida y nuestra luz La vida es presencia del amor de Dios en el corazón del hombre Alegrémonos Jesús nació ya como hombre en nuestra historia hace poco más de dos mil años Pero lo maravilloso de su amor es que hoy sigue naciendo Como Dios en el corazón de cada hombre Nuestro pesebre Para darnos vida en abundancia San León Magno Papa nos decía No hay razón para estar triste ¿Por qué? Porque esta presencia amorosa de Dios con nosotros Nos vuelve a la vida Y también San Agustín nos decía Despierta hombre, por ti Dios se hizo hombre Es decir que nosotros somos lo más importante para Dios Navidad es tiempo de esperanza De nacer con Jesús a nuevas oportunidades en la vida Todo puede ser mejor con Jesús Tenemos problemas, la pandemia, dificultades económicas, problemas familiares Necesitamos entonces aprender de los pastores E ir al pesebre para aceptar a Jesús como el Señor de nuestras vidas Y así darle sentido nuevo a nuestro vivir cotidiano Si con Jesús todo es diferente Que nosotros regresemos como los pastores a nuestros campos con alegría Despertemos en esta Navidad Si despertemos por ti y por mí Dios se hizo hombre Mis queridos hermanos que no acontezca como nos dice San Juan En el capítulo primero versículo 11 Que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron Ante este Dios que nace no le digamos no a Dios Pero si, ni tú ni yo le digamos no a Dios Nunca le digas no a Dios No prefieras las tinieblas a la luz Mis queridos hermanos No hay Navidad ni vida nueva sin Jesús Navidad nos dice el Papa Emérito Benedicto 16 Es vencer el egoísmo que invade muchos corazones Si, venzamos el egoísmo Nascamos al amor, a la fraternidad, a la paz Es decir, necesitamos poner a Jesús en el centro de lo que somos y hacemos Pero también ayudemos a Jesús a nacer en las otras personas Anunciemos con nuestra vida La alegría del nacimiento del Señor en nosotros Que seamos como el ángel Promotores de la buena noticia Jesús ha nacido Es decir, seamos buena noticia y presencia Del Dios amor, del Dios misericordioso Con nuestras buenas y nuevas actitudes y obras Seamos amables y más positivos y también sonrientes Una Navidad bien vivida Nos prepara a vivir mejor el año que termina Y a construir un año nuevo En bendiciones de Dios con nosotros Ánimo, como los pastores caminemos Con nuevo impulso y determinación Bajo la mirada amorosa del Señor Jesús Seamos felices, regalemos amor Feliz Navidad quiere decir feliz presencia de Dios En nuestros corazones y en todo lo que hacemos Feliz Navidad en sus familias Que Dios les bendiga y ánimo Con Jesús venceremos y estaremos de pie Feliz nacimiento de Jesús en sus vidas Feliz Navidad Flor y canto Santa María, Reina de la Paz ¡Gracias!